Audio 96, buenas noches. Seguimos analizando los artículos que tienen que ver con la enseñanza y seguimos comprobando cómo mienten, porque uno lee estos artículos y no hay ningún argumento para someterlo a referéndum, pero recuerden que 33 artículos de la LUC, del referéndum, tienen que ver con la enseñanza y recuerden que esta ley sacó a los sindicalistas de los públicos de la dirigencia de la enseñanza. O sea, los sindicalistas perdieron la dirección de la enseñanza, lo que significa que el frente perdió la dirección de la enseñanza y el que dirige la enseñanza adoctrina a los alumnos. O sea, los alumnos que van a aprender, si se les da una sola línea, dicen esto es lo que hay. Entonces ellos lo perdieron y ahí está la desesperación. Es decir, ¿por qué atacan ellos los artículos de la enseñanza? No porque les interese la enseñanza, porque la prueba está que somos el anteúltimo, después de Haití, el peor país de América en enseñanza. Ellos lo que les interesa es que perdieron el gobierno de la enseñanza. Y como para adoctrinar a un grupo humano se necesita una generación, ellos estaban recorriendo ya el final de la generación, que era lo que necesitaban. Al caer esta nueva estructura multipartidaria, digamos, al gobierno, se le cortó el proyecto de adoctrinar a los niños de su primera infancia. Le faltó tiempo. Entonces, claro, quedaban desesperados. Y en la desesperación, recuerden ustedes que una persona desesperada es capaz de hacer cualquier cosa. Es hasta racional que así sea. En la desesperación se actúa a veces irracionalmente. Y es lo que está haciendo el Frente Amplio. Y el PIC-CNT, que recuerden que es lo mismo. Es decir, el PIC-CNT absorbió al Frente Amplio. En la desesperación no saben qué hacer para recuperar la enseñanza. Y por eso, de los 135 artículos de la LUC, hay 33 que refieren a la enseñanza, que es a ellos lo que más les importa. A largo plazo, crear personas o formar personas que no tengan capacidad racional de decidir ni resolver. O sea, personas pensantes. A ellos no les interesa eso. La prueba está que los sabios anteriores están contra la libertad de cátedra. Dijeron que la educación no es obligatoria cuando dicen que es obligatoria. Nosotros traemos más adelante la educación a partir de los cuatro. En la ley de ellos era a partir de los cinco. Entonces, toda una sarta de mentiras que son entendibles en el sentido de que los que la promueven están desesperados por recuperar la herramienta que en 20 años, que es una generación, les iba a permitir cerrar el círculo. Se les cortó. Y esta ley lo va a cortar, yo diría, para siempre. Porque para volver a lo de ellos hay que hacer otra nueva ley de educación o modificar lo anterior. Y eso es tarea nuestra del gobierno, de los ciudadanos, del cuerpo electoral, tratar de evitarlo. Es decir, si queremos seguir en el adoctrinamiento, en el lavado del cerebro, en la mentira que venían transmitiendo los consejeros frente a Amplista y del PIXNT de la enseñanza, hay que dejar que esto triunfe. Si lo queremos evitar, tenemos que mantener esto. Gracias.